Buenas, os vengo a traer unas compras De la Alcampo City Me ha pasado lo de siempre Yo por cuatro cosas y he cargado Deciros, el 21-22 Pediré online con las cosas que me falten Que algunas eran Vale Pero he cogido de más porque he encontrado ofertas Lo primero que he encontrado han sido estas patatas Patatas de alta cocina Malla de 5 kilos El precio estaba 4,19 Veis que tiene etiqueta amarilla, esto costaba unos 6 euros y pico Según Canary Y que queréis que os diga, están perfectas O sea, que por eso no me Se supone que esto Cuando se supone que esto caduca Porque aquí no tiene fecha de caducidad No sé por qué han puesto la etiqueta Pero yo feliz Me he llevado una Más cositas Que bien huelen Fresas Esto es una barqueta de medio kilo Creo que 2,99 Creo Que no tengo el ticket Pero bueno Esto será un postre de esta tarde o mañana Esta noche o mañana Más cositas Café descafeinado Lungo descafeinado De la Dolce Gusto Vienen 16 El descafeinado Sabéis que lo tomo yo Que a ver si que toma cafeína He comprado este simple y llanamente Porque no iba a ir a Lidl Que es el que más me gusta Me gusta el de Lidl Y el de jurado Este no me acuerdo ¿Vale? Pero me ha costado 3,29 Creo recordar O 3,19 O 3,29 Por ahí va Como en Mercadona Básicamente Era un precio igual Pasta fresca De Buitoni 2,35 Creo que era Raviolis de carne a la brasa Mañana quiero hacer carbonara Tengo la nata bastante Y no la he usado Así he comprado 2 paquetes Para hacer mañana carbonara Un paquete de rama a la taza Ya he hecho Ahora veréis por qué 2,30 2,40 Más o menos Esta está vacía Huevos de Dagu Son los Sere Vienen 12 Esto me ha costado 2,30 2,40 El gato venía en el pack Y estaba en casa Los Dagu suelen estar muy buenos Deciros que Los que ellos tenían baratos Que son más baratos Que son los fresquitos Que vienen 10 Que son los que compro Normalmente Estaban arrasados Pero arrasadísimos En Alcampo City De Dagu He comprado 2 Luego Esto no me acuerdo Cuanto me ha costado Pero casi 3 euros Son 10 huevos Pitas, pitas 10 huevos XL Pero Son unos señores huevos Y si quiero hacer Un huevo a la plancha Porque yo no los hago fritos Los hago a la plancha Ahí están Porque si que hemos echado De menos Que usamos últimamente Los medianos Y si que echamos De menos Pues un huevo De mayor calibre Lo que pasa es que Va en una pasta Los hemos visto Y he dicho Venga va No los suelo comprar Pero venga va Deciros Sé que yo comprobaba Antes los del mercadillo Pero es que el mercadillo Solo puedo pagar en efectivo En ese puesto Con lo cual Por eso no compro esos Pero Si mi Paco pudiera pagar Con tarjeta Yo os digo yo Comproba los de Los de Paco Bacon Un 60 Un 80 Nada menos Creo Este lo he comprado Para hacer un bocata Básicamente Un 80 No me ha costado Bacon selección Ahumado natural Con madera de haya De la marca Monels Mientras que El Monels Es jamón yor No me gusta nada Porque se hace malo Muy rápido Voy a probar el bacon No le voy a dar mucho tiempo Será para la cena de mañana Probablemente Empanadillas De fiambre 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 O sea Esto tiene que ser Una Un jamón yor Que no es ni jamón En principio Es 1,39 Pero yo he comprado Las empanadillas Por 70 céntimos Hoy he cogido Muchas etiquetas Ahora lo veréis Se me antoja Yo antes Hacía maíz Con Lo pringaba de mantequilla Lo ponía a la plancha Y luego le echaba sal Lo voy a hacer al micro Igual Lo pringo de mantequilla Lo meto al micro Y luego le echo sal Y esto está buenísimo Son más cercas de maíz Más cosas He comprado este Para hacer el típico Desayuno americano Bacon corte grueso De Oscar Mayer 2,80 Este sí que es caro Pero Es un corte grueso Y la pinta que tenía Es bastante No sé si lo veréis por detrás Bastante buena pinta Por probar un día Que nos apetezca Hacer un desayuno más especial No es una cosa que tal Esto es de Campofrío Antes lo he comprado A 3,50 Y ahora está a 4 pavos Pero es porque ha subido todo Básicamente Carne separada mecánicamente De pollo No pone el porcentaje No he mirado el porcentaje de carne Con esta Simplemente lo he comprado Vienen 16 Son de la gorda Yo pues tengo que hacer cualquier cosa Yo que sé Una pasta con tomate Y me he quedado sin carne picada Pues le picas unas salchichas Sabéis más Sé que no es tan deladita Que he usado antes Tengo que volver a ella Pero Este mes Está la cosa Tengo que tirar de eso No puedo ir A la casa de mi feria Por tiempo Más que nada Esto lo he visto Con la etiqueta Costaba 5 euros Creo Y es una Longaniza De Payex extra Candural 3,49 No sé No la he probado nunca Pero la he visto He visto la etiqueta Y he dicho Venga va Venga va que aprovecho la oferta Más cositas Luego ya verás que existe Para allá De Floret Esto va a ser todo De Floret Grabs De pollo Bacon y queso Con tortita de semillas Y brotes 2 euros No recuerdo Creo que valía 4 euros Caduca 19 Así que no hay problema Si estamos a 18 Pero esto aguanto un poco más De hecho he cogido 2 A 2 euros todo O sea todo lo que voy a sacar De esta bolsa Lleva etiqueta Que por eso lo cojo Si no no Ensalada completa gourmet Con nueces Y queso de cabra 1,58 También de Floret Canary solo se queja De hecho que lleva poco queso Porque el queso de cabra Que lleva es Eso Ya está No lleva más queso Lo que veis ahí Es lo que lleva Canary se queja De que lleva poco queso de cabra A mí esa no me gusta A mí No por nada Si lo alinearan Con aceite de oliva Vinagre De manzana Estupendioso Pero es que le ponen Vinagre de frutos rojos Y a mí el contraste Salada dulce No me mola Ensalada César Con pollo y queso 1,57 Me quedo así De ese he cogido 2 Y Esta recuerdo Que cuando iba A la oficina Me encantaba Ensalada César American Style Con pollo Bacon Y queso cheddar 1,57 Esta Si esta engordará Tres veces más que la otra Vale Pero esta me encantaba 1,57 También Vale A ver Lo último ya Pan He cogido Tres barras de pan 1,04 Agradezco Que las hagan Más torraditas Ya Porque Recuerdo haber comentado En un vídeo Que estaban blancas Es más Fui esta semana Lo que pasa es que No lo grabé Y solo torran el pan Los fines de semana Solo tuestan así El pan los fines de semana Entre semana Lo he comprado blanco Y abrí el pan por la mitad Y que la miga Y que la miga Sin terminar de cocer De hecho he cogido El pan de aquí Porque Tiene buena pinta No sé cuando lo habrá Si esto habrá Se habrá cocido Solamente lo habrán Churrascado por delante No está churrascado Así me encanta el pan Vale Pero Esto no cruje Tampoco lo he comprado caliente También os lo digo Tampoco esperaba que crujiera Del Alcampo No Por desgracia Y de muchos otros sitios Tampoco También os lo digo A mí es que me gusta El pan tostado No me gusta comérmelo crudo Y tampoco me gusta Abrir por la mitad Y que la miga Se haga un mazacote Que se haga una bola Que te voy a quitar de en medio Porque eso no me lo como Eso No sé si es que No están cociendo bien el pan Que tiene toda la pinta Ahora os enseñaré Porque también lo digo No sé si es que No están cociendo bien el pan Si lo están arrebatando O sea, usualmente he dicho Poner una temperatura más alta Para que por fuera se tueste Y parezca más bonito Y ahora de abrir en medio No esté No esté como debe de estar Y Lo otro Que también he cogido Con etiqueta amarilla Es un roscón ¿Vale? Sé que no son fechas Sé que estamos a febrero Pero esto es un bollo gigante Y era barato ¿Vale? El roscón cuesta Que este es el mediano 4,69 No tiene relleno ni nada ¿Vale? O sea, es El bollo Es como la toña ¿Vale? Deciros Esto no ha inflado No ha fermentado Esto sin terminar de fermentar No sé cómo estará por dentro No he comprado ninguno del campo Lo he comprado 3,49 Porque el precio Y vos venga va Por eso he comprado el ram Porque en la vida Sabéis que esto se come Mojando con esto Con los churros Pues lo mismo Es más Lo he comentado Con el anterior Encargado De la panadería De Alcampo El que se fue Le he mandado foto Chicos Chicas Chicas de Alcampo Panadería Gus No hubiera sacado Así Ni el pan Tampoco También os lo digo Tengo autorización De Gus Para decirlo No lo hubiera sacado Así No ha fermentado Tiene que inflar No ha inflado Está sin terminar Por eso digo Que a lo mejor Habéis arrebatado el pan No lo voy a partir Ahora en vídeo Porque Porque no tengo Un cuchillo a mano Si no os lo habría De hecho No suelo comprar el pan Al campo Pelo de gato Más que nada Por eso Sin embargo Por ejemplo El otro día Compré Al campo Compré En el Alcampo En el Plaza Mar 2 Compré El pan Que fui Por otras cosas Fui al CIA Y fui Al Al campo A comprar pan Lo siento Chicos del City Pero el otro Al campo Ehh Tira más Tiene mejor pan Tiene mejor bollería Otra cosa buena Tengo que deciros Las caracolas De chocolate Que tenéis hoy Estaban muy buenas También lo tengo que decir Esas estaban buenas Nos hemos cogido dos Que ya nos hemos comido Porque habíamos ido Sin desayunar Y nos las hemos comido Junto con un café De estos de Puleba De estos que son cortados Con leche Que es un litro Y cuesta 1,94 Que lo tenéis En zona de frío Y estaba muy bien Las caracolas Estaban muy ricas Pero chicos Vigilad el pan Porque se os va Las cosas que he hecho Gatos espeso Tengo que mirar muy bien Cuando compro pan Pero en todas las horas También lo digo Y nada Esto es todo Espero que os haya gustado Un besazo enorme Y nos vemos como siempre En el siguiente vídeo Chao Cuidado